atrae la prosperidad financiera. La ley de la atracción sugiere que nuestros pensamientos y emociones pueden influir en nuestra realidad, incluyendo nuestras finanzas. Al enfocarnos en pensamientos positivos y sentimientos de abundancia, podemos atraer más dinero y oportunidades económicas a nuestra vida. La ley de la atracción ha sido utilizada por personas durante siglos. Su premisa fundamental es que el universo responde a nuestras vibraciones, manifestando lo que deseamos o tememos. Los principios básicos de la ley de la atracción incluyen la creencia de que semejante atrae a semejante, la importancia de mantener una mentalidad positiva y la práctica de la gratitud. Estos elementos ayudan a alinear nuestras vibraciones con nuestras metas financieras. Nuestros pensamientos tienen un poder increíble sobre nuestra realidad financiera. Pensamientos negativos y limitantes pueden bloquear el flujo de dinero, mientras que mantener una actitud positiva y enfocada en la abundancia puede abrir puertas a nuevas oportunidades económicas. La visualización es una herramienta poderosa en la manifestación de dinero. Al imaginar con detalle nuestras metas financieras, enviamos al universo una señal clara de nuestras intenciones, lo que facilita la atracción de las circunstancias necesarias para materializar nuestros deseos. Las afirmaciones positivas son declaraciones que nos ayudan a reprogramar nuestra mente para atraer abundancia financiera. Al repetir frases como merezco la riqueza o el dinero fluye fácilmente hacia mí, cambiamos patrones de pensamiento negativos por otros más empoderadores. La gratitud es fundamental para atraer dinero porque nos conecta con la abundancia ya presente en nuestras vidas. Agradecer por lo que tenemos nos abre a recibir más. Practicar la gratitud diariamente puede transformar nuestra relación con el dinero. Eliminar creencias limitantes sobre el dinero es crucial para atraer riqueza. Estas creencias, como pensar que el dinero es malo o no soy digno de riqueza, nos bloquean. Identificarlas y reemplazarlas con pensamientos positivos es esencial para el éxito financiero. Nuestras emociones juegan un papel clave en la atracción de riqueza. Sentimientos de alegría, entusiasmo y confianza elevan nuestra vibración, alineándonos con la energía de la abundancia. Mantener una actitud emocional positiva facilita la manifestación de prosperidad. La meditación es una herramienta poderosa para atraer prosperidad. Al calmar la mente y enfocar nuestros pensamientos en la abundancia, creamos un espacio energético para que el dinero fluya hacia nosotros. Practicar la meditación regularmente fortalece nuestra capacidad de manifestar riqueza. Un tablero de visión enfocado en la riqueza te ayuda a visualizar tus metas financieras. Coloca imágenes y palabras que representen la abundancia que deseas atraer. Este ejercicio refuerza tus objetivos y te motiva a seguir trabajando hacia ellos diariamente. La acción es crucial para manifestar dinero. La ley de la atracción no funciona sin esfuerzo. Toma decisiones conscientes y realiza acciones que te acerquen a tus metas financieras. La combinación de intención y acción genera resultados tangibles en tu vida. Existen numerosos casos de éxito de personas que han atraído riqueza mediante la ley de la atracción. Sus historias inspiran y demuestran que es posible cambiar tu realidad financiera. Estudia sus experiencias y aplica sus estrategias para alcanzar tus propias metas. Mantener la motivación y la fe en el proceso es esencial. La ley de la atracción requiere constancia y paciencia. Rodéate de influencias positivas, practica el autocuidado y celebra pequeños logros para mantenerte enfocado y motivado en tu camino hacia la abundancia. Al intentar atraer dinero con la ley de la atracción, se cometen errores comunes. La falta de claridad en las metas y el enfoque en la escasez en lugar de la abundancia son algunos ejemplos. Aprende a identificar y corregir estos errores para mejorar tus resultados. El entorno que te rodea puede influir significativamente en tu capacidad para atraer riqueza. Las personas que te acompañan, los lugares que frecuentas y los objetos que posees pueden afectar tu vibración energética y, por ende, tu capacidad para manifestar dinero. La generosidad es un componente clave en la atracción de dinero. Cuando das desinteresadamente, envías un mensaje al universo de que tienes en abundancia, lo que a su vez te abre a recibir más. Este flujo constante de dar y recibir promueve la riqueza. Aumentar la confianza en tu capacidad de atraer dinero es esencial. Puedes lograrlo mediante la práctica de afirmaciones positivas, la visualización y el reconocimiento de tus logros financieros. La confianza sólida en ti mismo fortalece tu energía y facilita la manifestación de riqueza. Establecer metas financieras claras te proporciona una dirección y un propósito. Saber exactamente lo que quieres alcanzar te ayuda a enfocar tus pensamientos y acciones hacia la consecución de esos objetivos, haciendo que la ley de la atracción trabaje a tu favor. La ley de la atracción puede transformar tu mentalidad hacia el dinero. Cambiar creencias limitantes y adoptar una perspectiva de abundancia te permite ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Este cambio de mentalidad es crucial para atraer y mantener la riqueza en tu vida. Las relaciones personales pueden impactar significativamente en tu capacidad para atraer riqueza. Rodearse de personas positivas y con mentalidad de abundancia fomenta una actitud similar en ti, lo cual es esencial para manifestar dinero y oportunidades financieras. Para aplicar la ley de la atracción en tus finanzas, comienza evaluando tus relaciones y ajustando tu entorno. Mantén una mentalidad abierta y positiva y usa técnicas como la visualización y las afirmaciones para reforzar tu confianza en la atracción de riqueza.